Si el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un salto a la mesa Si el olvido no ha llegado Y ya con vernos, amor Ya les dio su corazón Si el olvido no ha llegado Y que hoy un constante saludo Aparece que viene el burro Que olvide tanto desgraciado Se la sabe la arregla Y noche Se está siendo tómito De la rica una sigla Que no llega el olvido Y por más que teme tú Mi mente no te olvida Te sabe que quiero Y por tu recuerdo Y quiero que damos en celos No llega el olvido Se quedó un poco dormido Mientras yo me muero Amén, amor Y arriba tu 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 Salud, salud, salud Mientras yo me muero No llega el olvido Se está siendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te sabe que quiero Y por tu recuerdo Y yo he quedado en celos No llega el olvido Se quedó todo dormido Mientras yo me muero Y mientras yo me muero Mientras yo me muero